Bueno, pues yo creo que una de las cosas que más le llamó a la gente la atención o que más nos preguntaron el día de la inauguración era cómo había nacido esto, cómo había surgido, de dónde venía este proyecto. Sí, bueno, a ver, es curioso porque, bueno, curioso tampoco, básicamente pues el yo ser de Alcublas facilitó bastante las cosas, este proceso, este proyecto de investigación, en el que, bueno, pues al conocerte la gente que has convivido durante muchos años desde que eres pequeño y saber que has estado en todos los fregados básicamente del pueblo, de todas las fiestas y, bueno, pues la gente al final le preguntas si, oye, me dejas tal prenda y la verdad es que confía en ti bastante. Yo me acuerdo el primer día cuando viniste al grupo y nos conocimos ahí todos y comentaste las fiestas que tenías y sacaste aquel justillo, el chaleco, que para nosotros eran prendas que no estábamos acostumbradas a verlas y la verdad que nos llamó enseguida la atención a todos yo creo y enseguida surgió la idea de catalogarlas y documentarlas, enseguida las trajistas las pudimos ver todos allí y, bueno, luego yo creo que fue decir, nos picó el gusanillo y decir, ostras, pero de esto hay más, o sea, esto se puede ver, se puede tocar. Bueno, yo en mi caso realmente, al haber convivido desde pequeño con este tipo de prendas, pues a ver, yo sí que es verdad que le he dado ese valor que le damos ahora, pero no sé hasta qué punto se lo daba antes. Digamos que al entrar en este mundo de la investigación, de la indumentaria, bueno, pues aprendes a darle incluso más valor del que le dabas de base. El pueblo, la verdad que se ha volcado con nosotros, desde el primer momento todo el mundo se ha prestado en colaborar, nos han abierto sus casas, hemos estado ahí un montón de horas fotografiando, documentando, moviéndoles las cosas de sitio para poder hacer las fotos, abriendo los arcones, preparando las prendas y yo creo que en ningún momento, nunca nadie nos puso una mala cara, incluso si hemos tenido que volver a fotografiarlo o a pedirlo porque lo necesitamos para la exposición o para lo que sea, siempre nos han tratado fenomenal y yo creo que ese sentimiento, todo el equipo que hemos participado en el proyecto lo hemos compartido y es con lo que nos quedamos, aparte de con lo que aprendes y lo interesante que son esas piezas, es con esa manera de transmitir, de conservarlo, esa estima por el patrimonio a fin de cuentas. Sí, bueno, yo creo que ha quedado bastante bien recogido en el trabajo que hemos hecho todo el equipo de catalogación y de estudio de este proyecto. Sí, porque muchas veces la gente nos ve a nosotros, que somos los comisarios de la exposición o los autores del catálogo, pero no son conscientes de que es un trabajo de mucha gente detrás. El equipo de catalogación somos seis o siete personas que hemos subido un montón de veces al Publas a catalogar las piezas, a documentarlas, unos se encargaban de fotografiar, otros de medir y bueno, el trabajo conjunto yo creo que se nota que queda ahí plasmado y que es algo que conservamos. Luego también creo que el equipo no se corta ahí, o sea, trasciende mucho más del equipo que hemos ido fin de semana tras fin de semana al pueblo a ver estas piezas. Si no, bueno, pues tenemos un claro ejemplo con el estudio Spirelius, que bueno, al final es el que ha echado horas y horas y horas de trabajo editando fotos. La verdad que sí, yo no sé si hemos pasado más tiempo en el Publas o en el estudio de Spirelius. No sé si se podría medir en minutos. Pero la verdad que sí, ellos enseguida captaron, habíamos trabajado antes con ellos en otros proyectos y la complicidad era muy importante a la hora de hacer este trabajo y siempre supieron captar aquello que nosotros queríamos mostrar o no, mira, de estas prendas hay muchas, no se pueden sacar tantos justillos, no, mira, es que tienen que salir estos justillos y yo creo que ellos enseguida captaban la idea que nosotros teníamos, lo que era importante, lo que no, el sentimiento que le queríamos dar y eso enseguida, fue muy fácil trabajarlo con ellos. Yo creo que otra de las cosas que hemos aprendido en este proyecto ya no es simplemente las prendas, ver prendas, sino también la parte etimológica, las palabras, el cómo se referencian, que la gente aún conservaba en su vocabulario la denominación de las prendas. Es muy curioso, ¿eh? O como nosotros podíamos decir, mira, esto es un zagalejo y te corregían, no, esto es un sayalejo, porque mi abuela lo decía así. O esto, ¿sabes?, la gente conservaba eso, o es muy curioso también el tema de la basquiña, bueno, pues la gente te sacaba un traje, te sacaba la falda y te decían, mira, esto es una basquiña. Y bueno, pues nosotros lo referenciábamos así. Pero es interesante cuando luego estudias la documentación antigua, como en los protocolos que hemos consultado de 1760 y 1761, la palabra basquiña ya se encontraba en el habla de los alcublanos. Es algo que ha permanecido durante, pues, cerca de 200 años. Yo creo que eso es una parte fundamental de este trabajo también, porque es la parte material de la indumentaria y eso en alcubla se ha conservado. Se han conservado las prendas, se han conservado esa estima por ellas y han conservado su etimología y es lo que nos han transmitido y eso es lo que nosotros podemos mostrar, aparte de enseñar unas prendas, porque así no tendría ningún sentido hacer una exposición, sino que yo creo que lo que nosotros hemos querido reflejar y en el trabajo en general es eso, ese sentimiento, esa continuación y, bueno, yo creo que queda muy bien reflejado. O sea, has nombrado los protocolos de Antonio Domingo y, bueno, esa sería una de las vertientes que hemos utilizado como para investigar y tener, pues, más fundamentado todo este trabajo. Pues sí, porque es que como cuando llegabas a la casa y le preguntabas, oye, para parte de la ropa no tienes fotos y te decían, pues mira, sí, aquí tengo una caja, voy a buscar. Y entonces, pues, te abrían la caja y empezaban a salir fotos, pues, unas más modernas, unas más antiguas y empezabas a ver imágenes, pues, como esta. Analizando. Que tienes aquí al matrimonio con ella vestida con su handla de basquiña, él con su blusa y entonces, bueno, pues puedes ver como esas prendas que nosotros tenemos en la mano, ¿quién las ha utilizado antes? ¿Cómo se colocaban? Porque te da mucha información. Pues sí, al final son muchos los documentos que tenemos. Entonces, ese sentimiento de comunidad, ese valor que se le da como pueblo es lo que hace especial el caso de Alcublas. En muchos sitios o a familias sueltas en otros lugares pueden conservar piezas, pero es que en Alcublas es una cosa general a todo el pueblo. Es muy interesante y la manera en la que se conserva. La gente tiene el arcón y nadie lo tiene descuidado, nadie lo tiene abandonado. El arcón está perfectamente organizado, lo que pesa más está debajo, el otro está arriba. El lienzo, y yo creo que esa sensación de abrir el arcón cuando íbamos a las casas y te abrían el arcón y empezabas a ver primero las piezas de seda y decías, madre mía, y empezaba a salir un justillo o salía un chaleco, luego ibas quitando eso y detrás salía otra capa, pues igual salían los calzones o salían faldas o podía salir cualquier tipo de prenda. Al final no puedes dejar de alucinar, digamos entre comillas, porque bueno, aunque realmente hayas visto un, dos, tres, cuatro justillos, cinco justillos, a ver es otro arcón y te siguen saliendo justillos, pero como a cada cual es diferente con unas piezas. Pero ya no es tan solo lo que es la pieza, es el sentimiento con el que la gente te lo está enseñando. Ahí tienes a la mujer siempre que está pendiente de este arcón que te está sacando las piezas y esa manera de sacar la pieza con ese cuidado, ese cariño que le dan. Mira, pues esto viene de la familia de mi marido o esto, porque bueno, venía por las herencias y se juntaba en el mismo arcón lo que acaban recibiendo, no lo tienen por separado y te van contando hasta donde ellos recuerdan o hasta donde ellos saben a quién pertenecía, cuándo se ha utilizado, pues toda esa explicación que estás viviendo a la vez con esa persona es algo que te llena y que te ayuda a comprender la importancia que esas prendas tienen. Yo recuerdo que cuando empezamos el proyecto simplemente fue por la idea de empezar a catalogar unas pequeñas piezas como nos gustaba el tema, como asociación y queríamos documentarlas, fue simplemente un proyecto así de ver algunas cosas, de documentarlas, pero claro, es que fue tan grande la acogida que tuvo en el pueblo, se corrió la voz, de unos a otros se fue diciendo todo lo estás con más gente y a partir de ahí empezamos a ver a ver y el proyecto se fue ampliando, se fue ampliando, se fue ampliando. Quizás no podíamos llegar a pensar la magnitud que al final ha tenido. No teníamos ninguna pretensión cuando empezamos a documentar simplemente era eso, un trabajo de documentación de algunas pequeñas piezas que sabíamos que existían y a partir de ahí cuando empezamos a documentar más y el proyecto se fue ampliando es cuando barajamos la posibilidad de oye, ¿por qué no hacemos una publicación? No por nada, simplemente por hacer llegar ese trabajo a más gente porque nosotros lo tenemos pero bueno, si tú tienes unas prendas, las documentas, las tienes en tu casa y nadie las ve, ese trabajo no sirve para nada. Lo interesante era compartir ese trabajo y que ese sentimiento que estamos experimentando nosotros pudiera llegar a mucha más gente y yo creo que en ese momento es cuando ya decidimos ponernos un poco más en serio cuando se fue perfeccionando el trabajo y confeccionamos unas fichas para hacer todo el trabajo igual, seguir una metodología que cumpliera más o menos unas normas básicas a la hora de poder luego catalogar todo lo que íbamos viendo y bueno, cuando ya tuvimos esa idea clara y quisimos ofrecerla o ver qué podíamos hacer con ella, yo creo que desde el principio la gente nos ha apoyado, hemos tenido apoyo, hemos tenido siempre a Fermín, que Fermín siempre ha estado con nosotros supervisando el trabajo, comentándolo, revisando los textos, viendo las piezas, yo creo que ese apoyo que hemos tenido por su parte ha sido fundamental. Siempre. Y desde otra más gente enseguida cuando quisimos hacer este proyecto pues a dónde lo presentamos, a dónde no, a quién nos apoyará en esto, pues me acuerdo que María José la concejal de Requena enseguida también nos hizo un documento porque sabía el trabajo que habíamos hecho previamente allí en Requena y nos apoyó con un escrito. La alcaldesa de las Pulas que desde un principio. y lo mismo, nos hizo otro documento para apoyarnos en el Museo del Traje Popular en Morón del Mazal en Soria. Los chicos de la Diputación de Soria se portaron fenomenal también como sabían el trabajo que habíamos hecho con ellos colaborando. Sí, han estado, digamos, pues siguiendo el proceso que nosotros hemos estado llevando. Pues sí, pues con toda esa documentación que preparamos, la documentación del proyecto y todos esos apoyos fue cuando se nos ocurrió venir aquí al Museo de Inolochía y yo creo que desde el primer momento... Pero también nos recibieron con los brazos abiertos. desde un principio. Enseguida, en la primera reunión ya que tuvimos con Francis Tamarit y con Joan Segui, el proyecto les pareció fenomenal. Decidieron apoyarnos en todo y yo creo que desde ese primer momento, que ya era más de un año, hemos tenido siempre el apoyo de ellos en cualquier cosa y luego fue cuando surgió el tema de la exposición. Eso no estaba previsto. Sí, la exposición después vino como consecuencia de, podemos decir, también hay que remarcar que por parte del Museo hemos tenido toda clase de facilidades, apoyo a la hora de montaje, de recogida de piezas, bueno, pues es de agradecer también ese... Pues sí, porque al final la exposición ha servido un poco de escaparate a ese proyecto. Digamos que el proyecto fundamental ha sido el trabajo de investigación que hemos desarrollado en el CUPLAS más de dos años. Eso se recoge todo en una publicación y bueno, yo creo que el trabajo que hemos hecho en esta publicación pues bueno, contiene todas esas conclusiones que hemos tenido en el trabajo de campo, contiene 700 fotografías de piezas que aún teníamos más, pero bueno... Bueno, también ha sido difícil escoger las fotografías. De esas piezas y bueno, la exposición a fin de cuentas simplemente es como un escaparate a este proyecto. La gente a través de la exposición puede conocer que se ha hecho un trabajo de investigación en el CUPLAS, puede ver algunas pequeñas piezas y sobre todo puede acceder al catálogo que es donde realmente se recoge ese trabajo, donde se puede ver la variedad de piezas, la utilización, el porqué... Yo creo que eso es fundamental. Enseguida la gente que colaboró en el proyecto lo compartió así con nosotros y ha sido fundamental. Bueno, pues creo que como resumen general es que, bueno, pues ha quedado una exposición preciosa en un lugar magnífico como es el Museo Valencia de Etnología. Yo creo que sí. Tanto el catálogo como la exposición recoge ya no solo las piezas que hay en el CUPLAS sino lo que estábamos hablando, el sentimiento ese que hay en el CUPLAS por ese tipo de piezas y bueno, como esa gente que ha cuidado ese patrimonio durante tantos años pasándolo de generación en generación, pues como ha colaborado con nosotros, lo ha compartido con nosotros y gracias a su generosidad y a su memoria ha sido posible este proyecto. Totalmente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!